Hoy se celebra el Día Forestal Mundial, que recuerda la necesidad de preservar los bosques para las generaciones futuras. La FAO lo fijó en 1971, el 21 de marzo, cuando coincide en el primer día de la primavera en el hemisferio norte y el primero del otoño en el hemisferio sur. La masa forestal es imprescindible para el mantenimiento de la vida y la biodiversidad en la tierra, pues nos provee de aire limpio, tierra cultivable, materiales de construcción o medicinas. Pero la mitad de los bosques que cubrieron la tierra, unos 29 millones de kilómetros cuadrados, han desaparecido por la tala indiscriminada y se han destruido el 78% de los bosques primarios. Otro 22% está amenazado por la extracción de madera y usos como la agricultura, ganadería, minería, embalses, carreteras o pistas forestales. También por el imparable crecimiento demográfico, la deforestación o el cambio climático, que han hecho que 76 países perdieran sus bosques primarios y 11 pueden perderlos. En las jornadas celebradas el Día Forestal Mundial se muestran los peligros de los bosques como los incendios y se anima a que los asistentes planten mármoles.